qué pasa lobos qué tal cómo estáis espero que bien pues nada estáis aburridos de cara al fin de semana no os preocupéis porque tito bonjov 75 os trae juegos en oferta y juegos gratuitos podéis probarlo ver si os gusta y haceros con ellos si es el caso entráis en steam cartelón rebajas de fin de semana pincháis y aquí tenéis unos juegos que están bastante bien precio de nueve y pico 8 14 etcétera se quedan en 5 2 4 con algo el ninja remaster no sé hay un montón el shank sandons bueno pues tenéis aquí por si queréis acabar la colección si tenéis alguno o probar alguno que os interese que no es suficiente porque decís es que no tengo dos euros y pico vale os voy a dar otra oferta que he visto aquí abajo es un poco más cara pero a lo mejor tenéis dinero y decís ostras pues es que quiero completar vale aquí está donde estaba rebajas de aniversario pues aquí tenéis otro tanto más rebajas y con otros juegos diferentes si bueno y dejes un montón de rebajas y eso que no han empezado las rebajas de steam pero bueno aquí lo tenéis y hay aquí un apartado también a veces va cambiando y nos pone rebajas de medio ambiente y tenéis otros tantos juegos el caso es que al final decís pero es que yo no quiero gastarme porque bueno no te preocupes aquí tenéis un juego el skin world y este es totalmente de prueba solamente de prueba por si os aburrís aquí lo tenéis pero podéis jugar y finaliza en tres días tiene críticas así muy positivas y bueno si os llamaba la atención o no lo conocíais lo que sea aquí lo tenéis que sepáis que este juego prueba gratuita que no os interesa no os preocupéis yo os traigo otro que si os va a gustar aquí no aparece ahora mismo pero lo tengo en mi lista de deseados es que hay veces que la publicidad va cambiando muy bien os lo busco en un momento dónde estás yo pienso que éste os tiene que gustar aquí está el fire pro wrestling world pues aquí tenéis uno de corte clásico muy positivas y vamos si no me decís que éste no tenéis para probarlo finaliza en dos días que no tenéis sábado domingo para echarle un rotejo y ver si os gusta éste tiene pinta de estar muy bien este juego vamos yo por lo menos si lo voy a probar aquí tenéis los dlc es las críticas de la gente ves tosca podría aprender varias cosas de cómo se hace un verdadero juego de lucha libre una auténtica joya bueno tras más de 10 horas de juego ya puedo opinar pues que es cojonudo un 10 si has jugado al fire pro wrestling return de playstation 2 este juego te gustará mucho vamos ya no hace falta que me digan más este lo voy a bajar pero que no os guste y queréis algo más fuerte más potente yo no los he probado pero dicen que están también muy bien pues nada le dais atrás que creo que ya lo habréis visto y adivinado y si no viene en la cartelera de destacados pues bajáis un poquito tiene que estar por aquí vamos a ver aquí está vamos si no me decís éste el tom clive rainbow 6 aquí lo tenéis este juego hay rainbow 6 6 este juego vamos este juego lo tenéis también gratuito y finaliza en dos días así que nada ya sabéis si os convence el juego os gusta pues ya sabéis de 20 euros os quedan 990 pero lo importante es que es gratuito y este fin de semana podéis darle caña así que nada si os ha gustado se agradece un like un poco de apoyo por favor tengo un canal que no crece por desgracia bueno tampoco me importa mucho seguiré informando lo que pueda y nada cuidados seis felices y no olvidéis aullar a la luna chau chau